suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos este es el nuevo hombre fuerte del barça se llama adeco y acaba de darle una bofetada histórica a real madrid quitándole a uno de sus jugadores más deseados dentro vídeo sabemos que el mejor ojeador de real madrid es el mismo barcelona cada jugador que interesa al club blaugrana viene real madrid corriendo y lo ficha caso vinicius rodrigo el mismo benzema etcétera pero esta vez el barça se adelanta a real madrid y ata a una auténtica joya mundial es la nueva perla del fútbol mundial y todos los grandes querían ficharlo el que más obviamente el real madrid tiene tan sólo 18 anitos de edad turco juega en el fenerbahce es zurdo media punta pero con un talento descomunal me estoy refiriendo obviamente a la nueva perla mundial que todo el mundo está nombrando en la actualidad arda guler deco ya lo tiene prácticamente atado para la próxima temporada y ojo el barça va a pagar tan sólo 18 millones de euros a su todavía club el fenerbahce arda guler tendría ficha del filial por el tema del fair play pero obviamente xavi lo va a tener en su plantilla es un auténtico jugadorazo solamente hay que ver sus vídeos en youtube y obviamente este sí que es un gran golpe para real madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo